Hola, soy Valentina, tengo 21 años, soy de la Comunidad de Tigre, Buenos Aires, Argentina. Participo como joven animadora del Grupo Misionero Don Orione, que tiene jóvenes desde los 12 hasta los 22 años. Y además participo en la Pastoral Juvenil Vocacional de la Congregación de las Hermanas y en el Movimiento Juvenil Orionita. Conocí a Don Orione y su obra a partir de los 4 años en la escuela, donde pasé jardín primaria y secundaria, y fui conociendo a Don Orione y su carisma, cómo él iba desinteresadamente a preocuparse por todos aquellos que lo rodeaban, por toda aquella situación de injusticia, por toda aquella situación de necesidad. Él siempre se acercaba a los demás y buscaba ser consuelo y llevar a Jesús a todos aquellos que lo estaban buscando. A lo largo de los años, como joven, tuve la bendición de poder tener un montón de experiencias variadas, ligadas a Don Orione y su carisma, pero creo que la más gratificante fue en el año 2017, cuando fuimos a misionar a Santa Fe, junto con el Grupo Misionero, porque pudimos ver y sentir realmente esto que decía Don Orione, de ver y sentir a Cristo en el hombre, de poder acercarnos a las distintas realidades y poder seguir transmitiendo todo este amor que Don Orione tenía por Jesús, por María, por las almas y por el Papa, a cada persona con la que nos íbamos cruzando, además de la variedad de edades, de que podemos recorrer un montón de lugares distintos y poder trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, con personas mayores. La verdad que fue, creo que la experiencia más gratificante. Celebrar 150 años del nacimiento de Don Orione, para mí, es una oportunidad para poder celebrar su vida, su entrega y su misión, poder celebrar todo lo que él transmitió, todo lo que él modificó con su vida y cómo sigue repercutiendo tantos años después, cómo todo lo que él dijo es atemporal, porque sigue significando para nosotros un camino para seguir acercándonos a Jesús, un camino para seguir trabajando y una manera de vivir nuestra fe y de expresarnos en nuestra cotidianeidad. Mi mensaje para la familia Irianita es que si seguimos caminando el camino de Don Orione, que sin duda alguna fue tras los pasos de Jesús, vamos a seguir encontrando infinidad de posibilidades de tener gestos de amor, el amor que se refleja en el servicio, el amor que se refleja en la entrega, el amor que se refleja en la escucha, en la palabra dada, en el consejo. Que todas aquellas acciones que tengamos, todos aquellos momentos que aunque nos parezcan cotidianos y rutinarios también, puedan estar saliendo desde el amor.